¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Señora, yo no soy ningún pendejo, soy un camarero. ¿Qué quiere? ¡Quiero un plato de mierda! ¿Qué? ¡Quiero un plato de mierda, pendejo! ¡Right now, right now! Pero, señora, no le puedo dar un plato de mierda. ¡Quiero, pendejo! ¡Yo quiero el plato de mierda, right now! ¡Vieja pendeja! ¿Y con qué lo va a pagar? ¡Con las palas de la cuca! ¡Suscríbete al canal!